bueno en esta ocasión le vamos a medir a cómo hacer el reset de cambio de aceite de tayunday tucson año 2016 turbo vamos a pasar el switch con estos botones y aquí vamos a hacer todo el trabajo de servicios requeridos vamos a darle vamos ahí donde en la última opción aquí iremos donde dice intervalo de servicio vamos a trabajar con este ahí ya estamos en la opción le damos a ok aquí dice en 3000 lo vamos a ajustar le damos a seleccionamos ok aquí 3000 ok y vamos a ponerlo en 10.000 ok y en 0 ok ahí está listo este vamos a ajustar los meses ahora vamos a poner 5 meses al próximo cambio de aceite le echamos un aceite sintético entonces ahí vamos a salir ahí dice guardar guardar información le vamos a dar así ok entrega lo guardado y solo es eso a salir y ya tenemos el reset hecho